Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing múltiple, por decirlo de alguna manera, de todos los productos que ven acá sobre la mesa. Maxcatch ha estado sonando un poco más en las redes sociales, en distintos lados y antes de hacer la compra de alguna de sus cañas y sus carretes como para probarlos e indicarles si son buenos o no. Quise partir con los artículos que ven acá, algunos de ellos fueron sustraídos en un robo que sufrí hace un año, poco más de un año diría yo. Por ejemplo lo que ven aquí son spool de madera para líneas tencara, una línea para líneas tencara, indicadores de pique y unas tapitas para nuestro flotante. Vienen en estos estuches. Esta es la marca Maxcatch, las compré en Amazon que indica que tiene un año de garantía. Es fácil de abrir, como pueden ver. Vamos a ver primero estos artículos que son para afirmar el flotante. Vamos a probar con uno. Es un poco estrecho lo que encuentro que es bueno, cuesta un poco más ponerlo pero una vez puesto es bastante firme, como pueden ver. Genial. Vamos a probar con otro flotante. Lo mismo. Súper bien. Estas son dos marcas distintas de flotante. Este es el Loon Loxa, especialmente diseñado para moscas que tienen cool de canar. Y este es el Jerky Stink. También hay uno igual al Loon de estos, que es el que también uso. Son mis favoritos. Bueno, operan y funcionan bien. Están en esta cadenita y si no, se puede sacar la cadenita y cambiarla por otra cosa. Vamos a ver cuánto dura. Les voy a comentar más adelante si son buenos o no. Después tenemos estos indicadores de pique. Aquí vienen estos dos tubitos. El envoltorio para los indicadores de pique también indica un año de garantía. Vienen seis por cada uno, en dos colores distintos. ¿Cómo funciona esto? Fijo, perdón. Paso. Por esa línea paso el líder y con esta gomita lo puedo enrollar el líder alrededor para evitar que se desplace. Está en color naranja y en color amarillo. Muchas veces hay algunos colores que dependiendo de la espuma y del ángulo de la luz y del día, de la hora, etcétera, que este color no se ve y este sí y viceversa. Vamos a ver la línea de en cara. También viene este estuche. También indica un año de garantía. Me llegaron hoy día o ayer, 26. Estamos en enero de 2018. Quiero dejar el registro, por si acaso digo tener algún problema con la gente de Maxcatch. Ahí indica cómo operar en una caña de en cara o cómo colocar la línea de en cara. Y en este caso esta es la línea. Me compré una línea de 11 pies para una caña de en cara chica. Es bastante llamativo el color, pero el color llamativo va hacia la caña y los últimos centímetros son de color negro. Lo quiero desarmar para que lo vean. El color naranja empieza a descender y parte el color negro hasta la punta en donde tenemos un pequeño lazo. Esta línea para en cara, además, parte gruesa y termina más delgada. Y finalmente las bobinas para el ten cara que están acá. Son dos. También indica un año de garantía. Y estas cosas ten cara son relativamente baratas. Y es más, las cosas Maxcatch también son relativamente baratas en relación con otras marcas. Detallar que indican que son de calidad. Están promoviendo el catch and release. Están indicando su sitio web, su dirección, su Instagram. Yo voy a probar estos artículos luego y comentarles qué me parecen. Sin notar que a pesar que indica madera, esta madera es como un trupán. No es madera sólida, pero no se ve mal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, eso era. Más adelante les voy a contar mi opinión si es que son de calidad o no. Obviamente, si tengo un problema, voy a contactarme con la gente de Maxcatch y también les voy a contar si me lo solucionaron rápido o no. Como dirían acá en la minería, a ver si son de verdad. Eso quería compartir con ustedes. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Denle like. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.